¡Suscríbete al canal! 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 Este es el gato que se basa con el gato, coge el gato, coge el gato, coge el gato, coge el gato, saludo, saludo, ha de decir que diablos estamos aquí, pero bueno, sigamos, sigamos hermano. ¿Y por qué es el nombre? Está basado en el cuello, la amiga Arti Lilianos. Bueno, entonces te lo dejo a mi perro. Era algo parecido. Igual, vos también, vos también saben aquí. ¡Órale, pinche Gabo! ¡Ah, cabrón! Él es el primer lugar de la Brunocom. ¿Alguna otra cosa que quisieran compartir? Pero en primer lugar del festival, no. Bueno, el chiste es que es Plaza Laguna. Plaza Laguna, ya me quitamos el cuello. Alguien metaleo, ya era un cuello, era un cuello. Era un perro, pero se lo jugó a Lyon, man. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Muy bien. Pero pues era. Ahí más gente. Sona Gamer. Ahí está era. Ah, por si tiene hambre. Aquí tenemos chiles relleno, tacos asados, horas, manito. Que bien. para los que tienen hambre y quieren comer a lo tradicional era no solamente sushi ni ramen ni nada era que tenemos 100% jalapeño era pues sigamos, sigamos ¿qué van a ver? ¡ah! aquí tenemos el pichado ¡qué van a ver! ¡ay, pero no, Carlos! se nos ocurre esta luna ¿qué pasó? ¿qué pasó así? ¿vale? ¿cómo te parece el estupán? ¡ah, pues! ¡Hola, chido! estamos en los miramientos pero está agradable ¿está? sí, este esta cosa más voy a proponer mi experiencia y esto es un video mejor en canal ¿cuál es? ¿cuál es? sí, este vas a confinear ¡ah, ok! ¡suscríbanse a su canal! ¿cuál es tu canal? se llama LOS193 si han leído ahí, cualquier cosa lo buscan suscríbanse, denle like, compártanse y ahí estamos en el principal momento ¿está bien? ¡se venía! amigos, nos invitamos a que estudian el Facebook Diverty Houses venta de consolas de videojuegos para cualquier tipo de evento aquí está, la mejor diversión te puede encontrar en Jalapa aquí está, Diverty Houses solo en Jalapa, ¿ya vieron? ¡ah! ¡suscríbanse! ¿está bien? ¡suscríbanse! ¡suscríbanse! ¡bravo! ¡mira! ¡chuladre! lo buscan ahí chequen ¡y ya saben! aquí en Jalapa ¡bueno! ¡sigamos! ¡sigamos! hay rameras aquí una loli saludos, saludos ¡mira! ¡mira! ¡no me enches un pequeño! ¡mira! ¡no soy Batman! ¡ah no me enches! No, 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 no. Es una ofensa para mí. Igual, sigamos, sigamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de pasión, de mi profesión respondemos de quien soy es más fuerte que yo si una nota sepa en mi telón me vuelvo al cantante y la canción me vuelvo a luna y también soy yo solo quiero cantar yo no tengo miedo yo no tengo miedo yo no tengo miedo es que si le iba diciendo este es el segundo día de la esponfam fest este es el segundo día de la esponfam fest abajo de la descripción ahí tienes el pinche pinche gatito como se llama era la mascota de la edpo dice Diablo, ¿qué hago aquí? Odio a mi amo. Ah, no es cierto. Mira, ¿ya vieron Pichica aún? Pobrecito. Pobrecito, no es cierto. Este, sigamos, sigamos, ir a Sanky. Pichis Sanky, aquí está. Ya vieron. Pero, pues bueno, este, pues es el segundo día de la FanFest. Ya vieron, este, su voz estuvo muy bueno. Ah, mira, ¿quieren conocer al... al puesto, al stand que vendían las chichis? Mira, ella es la culpable. Ella, ella hacía nepes. Y chichis de peluche. Que, por cierto, en la primera FanFest, eh, compré mucho, se regalaron mucho, no manches. Ahora sí que guay. Saludos, saludos. Pero, pues bueno, esto sería ya, este, segundo día. Ya estamos en la ruta final. Ahorita, Asu, este, estuvo muy padre. La verdad, este, gustó. Y, pues a ver, este, esperemos que venga la otra y así, este, podamos, este, disfrutar de esta FanFest. Pero, pues bueno, me despido. Cuéntense bien. Abajo de la descripción les dejare, este, las fotos, mi galería, cualquier cosa. Suscríbanse, comenten, compartan. Saludos, nos vemos. Cuéntense bien, sean buenos. Bye. Well, see you next time, bye. Bye bye.